El cielo lleva su vestido azul Noto que viene desde lejos tu voz El viento llega anunciándote yo Toma un poquito de agua para tu ser Incienso para que no añores tu hogar Mientras descansas tocaré una canción en tono Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón tú vendrás A veces vienen desde lejos por mí Me voy con él pero voy con tu amor Mientras yo viva quiero estar junto a ti Corazón Siguen tus huellas cazadores de amor Aventureros hacia la libertad Desde el poniente cantarán para que nazca el sur Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón tú vendrás Eres como la libertad Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón tú vendrás Pero si te habla el corazón tú vendrás Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo Nadie te puede en este mundo atrapar Sigue tus huellas cazadores de amor Sigue tus huellas cazadores de amor Aventureros hacia la libertad Desde el poniente cantarán para que nazca el sur Eres como la libertad Eres como la libertad Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón tú vendrás Eres como la libertad Yres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón tú vendrás Yres como la libertad Yres como la libertad Yres como la libertad Eres como la libertad El viento lleva su vestido azul Noto que viene desde lejos tu voz El viento llega anunciándote yo de tu luz Eres como la libertad, nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón, tú vendrás Eres como la libertad Nadie te puede en este mundo atrapar Pero si te habla el corazón, tú vendrás No te gustó si me aparezca, no te gustó si me aparezca No te gustó si me aparezca, no te gustó si me aparezca No te gustó si me aparezca, no te gustó si me aparezca No te gustó si me aparezca, no te gustó si me aparezca El viejo libro se vuelve a abrir La enseñanza se vuelve a dar La familia ha vuelto a nacer El venado vuelve a soñar En nuestra vida nació un corazón En nuestra tierra creció una flor Rozo de cielo, frontera de amor La noche llegó Y junto al fuego se vuelve a contar Desde la eternidad Antiguo y nuevo se vuelve a juntar Los que perdieron su corazón Los que el abuelo un día soñó Los que de nuevo quieren regresar El venado vuelve a soñar Leyenda viva, viajes sin final Nueva prehistoria, vieja realidad Herencia mágica de un cazador La noche llegó Con el corazón Y junto al fuego se vuelve a contar Con el corazón Antiguo y nuevo se vuelve a juntar ¡Suscríbete! 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 Soñado y soñador, soñaron juntos un mundo mejor Gobierno y gobernador, siguen en lo que nunca les tocó Ya la noche llegó y junto al fuego se vuelve a contar Con el corazón antiguo y nuevo se vuelve a juntar No, 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 no No, 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 no Vuela paloma, vuela, vuela por fin Tu corazón es libre, que seas feliz Y allá donde tú vas, mi amor, te seguiré Vuela paloma, vuela el cielo azul No pierdas tu sonrisa de juventud Y allá donde tú estés Si tú me necesitas, yo acudiré No pierdas tu sonrisa de juventud Un día en el desierto me enamoré Un día en el desierto me enamoré Y ya no puedo estar No, 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 sin amar No, no, sin amar Y allá en el desierto me enamoré 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 para amar. Dime, abuelo, ¿cómo puedo caminar? Brillando con tu corazón, brillando con tu forma de vivir, brillando con tu sol y con tu luna. Brillando con tu corazón, brillando con tu forma de vivir, brillando con tu sol y con tu luna. Dime, abuelo, ¿qué debo hacer? Esperando el amanecer, ¿cómo debo vivir la vida? Salí de casa al amanecer, perdido y solo quiero volver, ¿cómo puedo vivir la vida? Dime, abuelo, ¿qué tengo que hacer para amar? Dime, abuelo, ¿cómo puedo caminar? Brillando con tu corazón, brillando con tu forma de vivir, brillando con tu sol y con tu luna. Brillando con tu corazón, brillando con tu forma de vivir, brillando con tu sol y con tu luna. ¡Gracias! ¡Gracias! Brillando con tu sol y con tu luna Brillando con tu corazón Brillando con tu forma de beber Brillando con tu sol y con tu luna Brillando con tu luna Brillando con tu luna Brillando con tu luna Brillando con tu sol y 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 con ¡Suscríbete! 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 se me llaman, enseñanza, se me llaman, energía se me llaman, a las flores, se me llaman, a los niños se me llaman, a las canciones, se me llaman, a el pasado se me llaman, enseñanza, se me llaman, los permisos se me llaman, Tante Wari, se me llaman, abuelo fuego Semi llamanes, abuelo viento, semi llamanes, madre mal, semi llamanes, madre tierra, semi llamanes. Coático es semi llamanes, corazones, semi llamanes, a las familias, semi llamanes. Quetzalcoatl, semi llamanes, la Fuenzalda, semi llamanes, la Guadalupe, semi llamanes, las tradiciones, semi llamanes. Madre tierra, se me llaman, el nuevo equipo, se me llaman, la enseñanza, se me llaman, los corazones, se me llaman, las serpientes, se me llaman, aquí las llaves, se me llaman, las flores, se me llaman, madre tierra, se me llaman, rico hurito, se me llaman, de una laca, se me llaman, medicina, se me llaman, de teteima, se me llaman, de quecauma, se me llaman, se me llaman. Gracias por ver el video.